Sé que hay que seguir, pero debo curarte. Gracias. Sin problema. Riverside es una mierda. Vamos al río. Vale, hagámoslo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡A recargar! ¡Recarga! 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 ¡Cuidado! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Hunter! ¡Recarga! 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 ¡Un Hunter tiene a Bill! ¡Unioso! ¡Instrumental! ¡Instrumental! ¡Recarga! ¡Instrumental! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Go Digarga! Recarga 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 Francis, deberías curarte. ¡Protégeme! ¡Cuidado! ¡Oigo un Hunter! ¡Recarga! ¡Hay una bomba casera! ¡Te lo pido! ¡Recarga! 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 Este rifle les dará para el pelo. ¡Por aquí tenemos armas! ¡Cuanta! ¡Tardaré un segundo! ¡Cuándo quieras! ¡Muchas gracias! ¡Armas por aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Un resalto les dará caña! ¡Hunter! ¡Un húster tiene a'some! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Recarga! ¡Hunter! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Subamos! ¡Francis! ¡Qué bonito! ¡Francis! 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 ¡Toma ya! ¡Francis!